Manual del pesimista de Eric Marcus Quiero que me digan cuántos de nosotros no estamos constantemente en busca de una razón para estar de pesimistas todo el día. Pues en este libro, El manual del pesimista, Eric Marcus hace un excelente trabajo recopilando distintas frases sobre distintas áreas de la vida para verlas de la manera más negativa y pesimista posible. Esto a mucha gente de principio le puede parecer excesivo o innecesario, pero a mí sinceramente me parece que depende mucho más de cómo lo quieras ver. Como una razón para deprimirte y tirarte al suelo o para reírte y sorprenderte con la capacidad que tienen algunas personas de ver siempre lo peor de las cosas. Yo personalmente lo usé de las dos maneras. Abórdate más desde el amor, las relaciones y el matrimonio, el trabajo, la religión, etcétera, etcétera. Obviamente no profundiza mucho en ninguno de estos porque es un libro bastante corto y por eso también este es uno de esos libros que puedes leer fácilmente en menos de un día. Para mí sí que este está recomendado. Y eso fue.